Lo primero que voy a hacer es poner los choriceros a remojo en agua caliente que tengo aquí. Agua caliente caliente que he puesto. Así, como 5 o 6 pimientos choriceros. Y a estos luego les sacamos la carne y a ver qué fácil se les saca la carne. Estos suelen venir así en rastas, en ristras. Le quitamos esto. Así, vienen ahí las pepitas, se le quitan esas pepitas. Y al agua caliente. Bueno, ya tenemos los pimientos a remojo. Aceite de oliva virgen extra, 3 o 4 cucharadas, como siempre. Dos dientes de ajo en láminas. Luego vamos a hacer salsa, o sea que en láminas o picado como queráis. A la cazuela. Dos cebollas rojas. Si no tenéis cebollas rojas, podréis hacerlo con cebollas de las normales, de las blancas o amarillas, como llaméis. Pero la cebolla roja es la especial para hacer la salsa vizcaína. Es una salsa que queda oscurita, oscurita. Muy interesante. Le quitamos como siempre, veis esta capa primera. Y si veis que tenéis alguna duda con la segunda, que veis alguna cosa que viene un poco fea, también le quitáis la segunda capa. Veis esto, por ejemplo, que tiene aquí esto feucho. Le quito así y ya está. Ya tengo esa cebolla lista para picar. Así, ya tenemos la cebolla roja. El ajo, veis, doradito, bien pochado. Aquí ahora vamos a poner la miga de pan, que la voy a cortar con el cuchillo de sierrita. Pan durito, veis. Esto va a hacer que luego la salsa esté gordita, que la salsa esté gordita. Cortamos así, así y así. Vale. La miga, para adentro. El vino blanco. Un vasito de vino blanco. Cada uno el vino blanco que tenga ahí de su tierra, tranquilamente, o el que le guste. Hombre, un poquito de jerez. Lo que pasa es que jerez mucho no lo pongáis. Si vais a poner jerez, ponedle menos, porque tiene mucho aroma el jerez. Pero lo demás, un vinito blanco, cualquier vino blanco. Adentro, el caldito de verduras. Como medio litro de caldo de verduras, así. Porque ahora tendremos que dejar reducir un poquito. Ahora le añado la carne del pimiento choricero. Los pimientos choriceros los hemos tenido a remojo, en agua caliente. Durante 20 minutos, así. Y ahora mirad cómo le sale la carne. Vamos a ver. Los otros ya los he limpiado. Aquí, abrís el pimiento choricero, así. Así. Como si fuera un librito. Le quitamos estas pepitas que le han quedado por aquí dentro. No pasa nada tampoco por las cuatro pepitas, eh. Le quitamos estas pepitas. Y ahora le sacamos la carne. ¿Cómo? Mirad. Le sale así de fácil. ¿Veis? Nos quedamos con la piel aquí entre los dedos. Y la carne del pimiento choricero sale perfecta. Ahí. Pues cuando veáis pimientos choriceros, comprar tranquilamente. Yo creo que venden unos tarritos ahora también simplemente con la carne del pimiento choricero. Digo, por si no encontráis los pimientos choriceros o ñoras, compráis carne del pimiento choricero en unos tarritos que suele ser 100% natural. Y os sirve para hacer este tipo de platos. La carne de los seis pibitos choriceros adentro. La base de la bizcaína. La tenemos ya en marcha. Bueno. Esto ahora lo vamos a dejar hirviendo como unos 15-20 minutos a fuego suave. Ponemos, mirad, el colador. Cuando veis que pasa esto, ¡ay, que no me llega! Ya está, patita. El pirata pata palo. La salsa la pasamos. La bizcaína. Ahí. Vale. La salsa. El pasapuré, ya sabéis que me gusta mucho. Podríamos triturar. Está bien también triturar, pero a mí el toque del pasapuré no le mete aire a la salsa, porque el triturador le mete aire, entonces se queda un poco más blanquito. Luego igual si esperas una hora ya vuelve a su color. Pero como le mete mucho aire, lo aclara mucho. Y sin embargo el pasapuré lo deja como lo dejaba la abuela, en perfecto estado de presentación. Y aquí arriba se quedan todas las pieles, todo lo que no nos interesa se queda aquí arriba. La salsa bizcaína no es para que haya muchísima salsa en el plato. ¿Veis? Así tiene buena pinta.